Es un gran gusto para mí compartir con ustedes la felicitación para el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Incae, que ahora está cumpliendo su boda de plata, veinticinco años de existencia. Me gustaría recordar unas anécdotas de la época en que se inició precisamente el centro, el CLACTS que conocemos, ¿verdad? Y se trata de cuando Michael Porter llegó a Centroamérica y en una ocasión de las primeras reuniones que tuvimos en Costa Rica, era una batería de reuniones donde estuvimos en el campo de Incae reunidos con los presidentes de Centroamérica, que habían sido todos invitados, estaban presentes. Me parece recordar que habían tres presidentes y un par de ministros de Relaciones Exteriores. Cuando Michael Porter nos está platicando sobre la competitividad, vino el terminazo a locución y nos hace la pregunta que si hay comentarios. Y yo levanté la mano y entonces me dirigí a él y le dije, esta pregunta en realidad es para nuestros ilustres presidentes aquí presentes y simplemente quisiera dejar esto sobre la mesa. ¿Les interesaría a ustedes o han considerado que en Centroamérica tuviéramos un solo banco central para precisamente regular una sola moneda para Centroamérica? Y eso lo dejé como una pregunta postulada para los presidentes, quienes manifestaron una expresión como, ¿y este de dónde salió? ¿Habrá venido de Marte? O algo por el estilo. Bien, al día siguiente tuvimos una reunión, me recuerdo que en el Marriott de Belén, donde los invitados eran el sector privado de Centroamérica, llegó una afluencia importante de empresarios y me recuerdo yo que cuando comienza Michael Porter a hablar al sector privado, dice miren señores empresarios de Centroamérica, si yo tuviera que darles un solo consejo sería que ustedes tienen que promover su competencia, porque así van a ser mejores empresarios. Y se oyó un murmullo en todo el salón, un murmullo, pero no quiero inclusive referirme a las palabras que escuché cercanas a mis oídos. Claramente era un tema que en Centroamérica en esos años no era potable hablar de competencia. Y la tercera anécdota que recuerdo fue cuando Michael Porter llegó a Honduras y tuvimos una reunión pequeña en mi casa en San Pedro Sula, donde Michael empezó a platicar un poco sobre el concepto de competitividad y en eso él está platicando y hablando sobre Incae y dice que bueno, vamos a necesitar tener más asientos para graduados de MBA porque necesitamos más MBAs en Centroamérica, si queremos ser verdaderamente competitivos a nivel mundial. En ese momento pasaba mi esposa, mi esposa Olga, con unas boquitas y escuchó lo que dijo Michael Porter. Entonces ella le dijo disculpe y habló al grupo, ¿verdad? Disculpen, pero yo pienso que hay que enfocarse mucho en fundar escuelas preescolares para que ustedes puedan tener una beta de dónde van a salir los alumnos que en un futuro estarán sacando su MBA. Bueno, terminó la reunión. Al despedirse, Michael Porter se me acerca y me dice, tu arma secreta es tu esposa, te felicito. Y esas serían mis tres anécdotas que comparto con ustedes sobre la fundación del CLACS. Hay mucho por recorrer todavía. La palabra competitividad ha quedado plasmada en las mentes de todos, pero verdaderamente ocupamos un esfuerzo mayor todavía. Hay que apoyar al CLACS. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.